Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Yalix Aparicio presume el look inspirado en Selena Quintanilla. La famosa actriz de Roma, Yalix Aparicio, se sumó al furor que trajo el estreno de la nueva serie inspirada en la vida de Selena Quintanilla con un atuendo inspirado en la reina del Tex-Mex. Y es que hace menos de una semana, Netflix estrenó la primera temporada de Selena, la serie, la cual explota los inicios de la carrera artística de la cantante conocida como la reina del Tex-Mex. Debido al auge que generó el estreno de la producción, varios internautas recordaron la ocasión en las que varias famosas decidieron homenajear a la intérprete de Como la Flor, vistiendo similar a ella. Sin duda alguna, las intérpretes más mencionadas fueron Dana Paola, Belinda y Ángel Aguilar, quienes se han caracterizado como Selena Quintanilla robando un sinfín de suspiros. Y fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz y modelo Yalix Aparicio opacó a todas las famosas que se han vestido como Selena Quintanilla al modelar caracterizada como la famosa cantante. En la red social, en donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la protagonista de la película Roma compartió una breve grabación en la que vistió una chamarra parecida a las que usaba la reina del Tex-Mex. Con la canción de fondo de Como la Flor, la también youtuber, sorprendió a propios y extraños al modelar la chamarra de mezclilla. Te queda preciosa, bella y linda como siempre, fueron algunos de los comentarios que generó dicha publicación. Además de convertirse en todo un ejemplo a seguir, muchas veces Yalix Aparicio nos ha impactado con diferentes looks que resaltan su belleza. Y en esta ocasión no fue la excepción, pues recientemente fue vista en redes sociales posando junto a la cantante mige oaxaqueña María Reina, donde lució espectacular. Y es que recordemos que en los pasados premios Latin Grammy, donde hizo su debut como conductora y lució espectacular seis vestidos de prestigiosos diseñadores con los cual dejó impactados a sus miles de fans. Cada vez que Yalix Aparicio une fuerzas con la estilista de celebridades Sofía López, debemos prepararnos para buenas noticias y looks memorables como los que llevó la protagonista de Roma en la temporada de premios en la que la película de Alfonso Cuarón conquistó más de un galardón y la mexicana consiguió una histórica nominación al Oscar. Dos años después de que esta alianza ganadora entre Yalix Aparicio y Sofía López viera la luz, una vez más dieron de qué hablar. Ahora con el debut de la oaxaqueña como conductora, el evento perfecto ha sido la edición número 21 de los Latin Grammy. Y a ti, ¿qué te parece cómo lució la chamarra Yalix Aparicio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. Chau. Chau.